Estás StumbleGuys y hoy estaré reaccionando y jugando mapas de suscriptores del modo creativo Desde mapas muy chetados a mapas no tan buenos Y le tendremos que dar una puntuación del 1 al 10 Si tú también quieres que pruebe tu mapa en un próximo episodio Solamente tienes que dejar tu like en este vídeo y tener mi código YAMBETETE en la tienda de StumbleGuys Y una vez hecho todo eso, ponme para los comentarios el código de tu mapa ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el caso de ahora está el título Y en la miniatura chicos vamos a estar probando mapas de suscriptores Algo que jamás he hecho ya que todos los mapas que he probado siempre han sido mapas chetados Pero hoy probablemente probemos mapas muy malos y muy buenos Dependiendo de los buenos creadores de mapas que seáis Así que los equipamos una skin chetada como Krampus Y vamos a por el primer mapa de un suscriptor que se llama Dark Lion Su mapa se llama El Cuete y me llama mucho la atención Así que vamos a probarlo Vamos a ver que tan bueno es este mapa del cohete Para empezar no veo Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno Empieza el nivel y el listón muy alto Madre mía, pero quien ha creado esto Si mi mejor mapa del modo creativo no es ni la mitad de chetado que este Esto está tremendo Esto está tremendo y no sé por qué me lo he pasado tan rápido Madre mía, parece que lo he jugado y todo Dios, miradle chicos, la parte de abajo Son los propulsores donde sale el fuego del cohete Me imagino, ¿no? Estos rebotadores de aquí Y luego habrá que subirse En este rebotador y me he vuelto a caer Oye, no es nada fácil ¿Quién ha creado este mapa? Dark Lion, tienes mis respetos Por ahora no te voy a dar la puntuación hasta que me lo pase O hasta que al menos haya visto el 100% del mapa Pero a primera vista se ve que es literalmente un cohete o una torre Porque podría ser perfectamente una torre gigante Con un parkour alrededor suya Y bueno, está bastante, pero que bastante bien ¡Uy! Muy difícil Como estaréis viendo Me he metido con suscriptores Para que ellos también prueben este mapa Y una vez llegados hasta este punto Ya no sé lo que hay que hacer Voy a probar a saltar aquí con la pelota No, es imposible llegar a ese trampolín Tiene que haber otra explicación A ver, saltamos aquí Ojo, a ver con la pelota No, no, con la pelota te caes Bro, pero ¿cómo quieren que llegue hasta ahí? ¿Cómo quieren que llegue hasta ahí? No se puede A ver, y si vamos por el otro lado Igual es por el otro lado A ver, a ver, a ver, a ver Espérate Por aquí, por aquí Ahora, saltamos Al siguiente, al siguiente Frenamos Y hay que llegar hasta ese A ver ¡Vamos, he llegado! ¡Por aquí es el parkour! ¡Por aquí es el parkour! ¡No! ¡No! Esto es muy difícil No sé si alguien se va a pasar este mapa, chicos Yo os digo que este mapa El aprobado se lo lleva fijo Porque, madre mía Yo no he creado un mapa tan chetado en la vida ¿Pero hay que pasar por ahí? ¡Amigo! ¡Me ha reventado! Forma de cohete tiene Eso está claro Pero ahora, ¿cómo llego hasta ahí? Oh, qué fácil ha sido ¡Qué fácil ha sido! ¡Pero me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Espero que no me pille checkpoint abajo Estoy muy cerca Y a la vez muy lejos del trampolín ¡Ah! Es que no se llega Creo que ya tengo el truco, chicos Salto hacia afuera Salto hacia adentro Un salto ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Sí, sí, sí! Estoy, creo A ver ¡Oh! ¡Oh! Ya llegó hasta aquí Ahora el parkour es amarillo ¿Ya estamos en la parte de arriba? No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No! Casi me caigo ¡Mirad qué vistas tenemos desde arriba del cohete! Oye, este primer mapa del suscriptor Me está dejando anonadado Boquiabierto Me parece un 10 para empezar Aunque Si este es el primero Me imagino Que los demás mapas que me habréis pasado También estarán chetados O no No lo sé Vamos a comprobarlo Salto aquí Salto aquí Salto aquí ¡No! Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espero que no giren ¿Cómo? Que giran los cubos ¿Y ahora qué hago? Me cago en todo ¡Oh! ¡No! Bajo una plataforma a buscarnos ¿Qué ha creado este mapa chicos? Mínimo ha tenido que crear otros 80 como este Porque para hacer este mapa Tienes que tener muchísima experiencia ¿Eh? Esto no lo hace cualquiera Me cago en todo Ya lo estáis viendo Que es muy complicado Hay que ir haciendo los saltos con colmo Y se nos termina el tiempo ¿What the fuck? ¿No se le ha pasado a nadie? Primer mapa Debo de dar una puntuación Sinceramente Dark Lion Este mapa me ha parecido un 8,5 de 10 ¡Felicidades! El siguiente mapa es de MTM Luis Y se llama Tetris SG Este nivel te hará enfurecer Vamos a ver si es cierto Tenete en cuenta chicos Que los mapas que vamos a probar Son totalmente aleatorios De los comentarios del vídeo En el que os pedí que me pasaseis vuestros mapas Así que muy probablemente Este mapa ya no esté tan chetado Ya que algún mapa malo Debe de haber entre vosotros No puede ser que todos Seáis tan buenos constructores ¡Ojito Tetris SG! ¿Qué? ¿Un tablero de Tetris con las piezas de Tetris? Me tendría que haber puesto una skin de Tetris ¡Qué narices! ¡Oh, oh, oh! Que hay super velocidad Mira esto, mira esto, mira esto Vale, no entiendo lo que hay que hacer chicos ¡Qué original este mapa! Es literalmente las piezas de Tetris cayendo ¡Hola! En 2D Ah, vale, hay trampolines, hay trampolines ¿Pero esto a dónde me sube? ¿Pero esto a dónde me sube? ¡Guau! Vale, ya entiendo el mapa Hay que ir subiendo por los bloques de Tetris Gracias a los trampolines Que me imagino que habrá ido poniendo, ¿no? No sé si habrá obstáculos como tal O si simplemente tienes que adivinar Cuáles son los bloques de Tetris Que te ayudan a subir hacia arriba A ver ¡Ay! También es un tryhard También es un tryhard creando mapas Así que, ojo ¿Vale? Vale, chicos Llega el momento Tengo que hacerlo a la primera No puedo fallar más Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está A ver a dónde hay que ir Vale, hay que llegar hasta ahí Le voy a copiar a ese Que igual es el creador del mapa Si está Ahora mismo con nosotros el creador del mapa ¡Que me diga el camino! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi me caigo ¿Otro salto? ¡Eso es! ¡Dios, qué guapo! No, 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 no Este mapa de Tetris creo que por ahora No sé si supera el anterior Porque el cohete estaba muy bien hecho Pero todavía nos faltan cosas por ver A ver Ahora nos subimos por aquí Me imagino a este trampolín Y me he caído hasta abajo Espero que haya checkpoints ¡Sí! ¡Hay checkpoints! Punto a favor para este mapa ¡Punto positivo para el mapa de Tetris, chicos! ¡Hay checkpoints! Aunque en el anterior también lo sabía Ojo Ojo ¿Me freno? Y ahora tengo que pasar esto con mucha cautela Cuidadito, zombie, que te caes Ahora sí, ¿a dónde hay que subir? ¡Oh! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Y caigo hasta abajo! ¡Esto es increíble, tío! Pero sí que hay checkpoints Vale, 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 vale Hay que subirse aquí, me imagino ¡No, no, no! ¡No es ahí, no es ahí, no es ahí! Mirad cómo se ve el maldito mapa Vale, sí, 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 es ahí, solo que no se llega hasta ese rebotador No sé cómo... Ah, vale, ya lo entiendo ¡Ya lo entiendo! ¡Uf! ¡Es difícil, eh! Es difícil, si hay que hacer esto Está loco el que lo ha creado ¡Oh! 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 ¡Se me ha bogeado! ¡No! Me ha pillado checkpoints abajo He de deciros que este mapa es más difícil que el anterior Bueno, más difícil no, porque el anterior ni nos lo hemos pasado ahora que lo pienso ¡Bien! Lo he superado, lo he superado Lo que sí que es este mapa es más original ¡Ojo! Vale, ya llegó el rebotador ¡Ya llegó el... No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! Estoy en el rebotador ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo, y ese pincho de... ¿De dónde ha salido? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil la parte final! ¡Oh! ¡Estoy en la meta! ¡Estoy en la meta! ¡Estoy en la meta, chicos! Me he pasado todo el mapa de Tetris Y mirad qué rápido ¡Ojo! Esto no me está impulsando nada rápido ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Que aquí hay bloques aún ¡Madre mía! Este parkour es super fácil Porque ya me he pasado todo el mapa, chicos Mirad cómo se ve desde aquí Y poned por los comentarios ¿Cuál es vuestro favorito por ahora? ¿Y qué nota le dais del 1 al 10? Yo a este le doy un 9 Por lo original que es ¡Y clasificamos! ¡Vaya primeros dos mafas de suscriptores! ¡Sois unos cracks! Tercer mapa también es del suscriptor Dark Lion Y se llama Pac-Man Extremo Vamos a ver si consigue superar su mapa del cuete El suscriptor que me lo ha enviado está ahora mismo en directo Viéndome y me comento por el chat Espero que te guste Más que el del cuete Pues vamos a ver si me gusta más que el del cuete Pac-Man Extremo El fantasma El Pac-Man Y otro fantasma Chavales, ha recreado Las skins de Pac-Man Y bueno, básicamente del juego de Pac-Man Y ojito que al principio hay un parkour, chicos No, 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 no El Dark Lion Este es un chetau, chicos Es el suscriptor que mejores mapas hace por ahora Me da que se va a llevar el torneo Se va a llevar la mejor puntuación Por ahora se ha llevado ya un 8,5 Pero la han superado con el segundo map del suscriptor Luis Que ha hecho literalmente un mapa de Tetris Que me ha gustado un montón Yo creo que con este lo supera Ya solo por cómo ha hecho todo eso Si tiene un parkour por dentro, esas figuras O tiene algo para hacer guapardo por dentro Yo creo que ya ha ganado, eh, chicos Yo creo que ya ha ganado No llego O sí llego ¡No! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué tengo que hacer? Salto hasta aquí A ver, a ver, a ver Que pase el martillo Que pase el martillo de nuevo Y ahora salto ¿Qué hay por aquí? ¡No! Barandillas no Barandillas no Ojito ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Menos mal que he hecho eso Salían pinchos ¡Oh! Menos mal que he hecho eso Salían pinchos, chicos Me hubiese comido todos los pinchos, eh Literalmente Vale, otro pincho ahí Saltamos ahora por aquí ¡Bro! ¡No! Eso no me lo esperaba ¡Eso sí que no me lo esperaba! Vale, vale, vale Ya entiendo lo que hay que hacer, chicos Unos pinchos Sí que hay parkour ¡Sí que hay parkour! ¡Mazlayon! ¿Estás loco? ¿Qué suscriptores más insanos tenemos en el canal? ¡Oh! ¡No! ¡No se llega! ¡Ese llega! ¡Y lo he conseguido! ¡Y salta! ¿Cómo? ¿Cómo? Que están desactiv... Y este está desactivado ¡Vale! Este no está desactivado ¡Madre mía! Me he rayado, chicos Pensé que tenía que saltar ahí Pero no Y no se llega tampoco, bro ¿Pero cómo quieren que lleguemos hasta ahí? ¡No se llega! Estamos aquí tres suscriptores intentando llegar y no Sí se llega, ha llegado ¡Han llegado los dos! ¡Menos yo! ¡El más parguelita! ¡Oh! He llegado, he llegado, he llegado Cuidado con los cubos Cuidado con los cubos ¡Guau! No es nada fácil, eh ¡Ojo! ¡Me los paso! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Hay otro! ¡No! ¡Oh! Tengo que volver a empezar ¡Tengo que volver a empezar! Subimos al primer cubo Pasamos al siguiente 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 y hacia la derecha Y un voy hacia la derecha ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ojo! ¡Qué dices, bro! Pero si estamos en la primera figura Y ya hay todo este parkour ¿Qué va a haber en la siguiente? ¡Oh, vaya leche me ha metido! Este es un crack, chicos Este sabe crear muy bien los mapas Si te golpea eso, además Como me acaba de hacer a mí ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No me des de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Ostras! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que hay que ir por los ojos! ¡Sí, hombre! ¿Pero estás loco? ¡Pero está loco el creador! Increíble Increíble mapa, chicos ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! ¡Qué auténtica locura! Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído hasta abajo Estamos en uno de los ojos del fantasma Pero no creo que llegue al siguiente Este mapa es tremendamente complicado Aquí ya no sé lo que tengo que hacer ¡Oh! 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 ¡Y un rebotador! Dime, por favor, que me subes a la meta ¡Ah, no! ¡Claro! Si todavía nos quedan dos figuras Casi me caigo ¡Elevame! 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 ¡Quiero ver más cosas del mapa! Ahora sí Ahora sí ¡Oh! ¡Y pasamos a la siguiente figurita! ¡No me lo creo, chicos! ¡Pasamos al Pac-Man! ¡Las skin de Pac-Man! Esta va a estar muy chetada Vale, hay que llegar a ese rebotador A ver si llegamos Creo que no llego, eh Creo que no llego Creo que no llego Creo que no llego Con la pelota Mi suscriptor con la pelota también ¿Te imaginas que es el propio creador? ¿Qué? ¡Hala! Hay que entrar por aquí dentro ¿Verdad? ¡Dios! Y aquí dentro ¡No! ¿Pero quién es el loco Que ha creado esto? ¡Mazlion! ¡Estás loco! Este mapa Literalmente solo es apto Para pros, chicos Y yo no soy un pro Así que no sé cómo lo voy a hacer ¡Hala, hala, hala! ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura, chicos! Mirad lo que hay que hacer ahora Un parkour Un parkour dentro del Pac-Man Y luego me imagino Que otro parkour dentro Del último fantasma Chicos Este mapa se merece el 10 Yo creo, eh Aunque aún nos quedan mapas por ver Así que quédate hasta el final del vídeo Para descubrir Cuáles son Los mejores mapitas Del día De hoy ¡Ojo! No veo nada ¡Oh! ¡No! ¡No! Me ha tirado, tío No me lo creo ¡Y se nos termina el tiempo! Cuando estaba dentro De la cabeza del Pac-Man Haciéndome el parkour Chicos Este mapa Lo tendremos que terminar En otra ocasión ¡Pero me nota! Para este mapa Es un 9,9 No le doy el 10 Porque aún no hemos terminado Vamos a por el siguiente mapa De otro suscriptor Que se llama Alejandrito Me comentó Hola, Jumbi Te paso el código de mi mapa Por si lo puedes probar Y nos pasó este código Así que vamos a verlo ¡Vamos, Alejandrito! ¡Confíamos en ti! Bueno Algún mapa mediocre Tenía que tocar Y este mapa No sé yo Si es el mejor de todos Ya que simplemente es un parkour Pero, ojito No está nada mal Alejandrito Fuera bromas Es algo normalito Que lo podría hacer cualquiera Pero Ojo, ojo, ojo Que los pinchos Ni me afectan ¿Habéis visto? Soy hacker, chicos Los rebotadores estos Y las cosas que se inclinan Están muy minis ahí Y aquí de repente Muy grandes Que ni siquiera ¿Te obstaculizan? Sí, te obstaculizan Pero esto es lo gracioso De este tipo de vídeos Que probamos realmente Los mapas de suscriptores Y vemos mapas reales Mapas que habéis creado vosotros Tú mismo puedes salir En este vídeo Si comentas tu mapa De StumbleGuys Ojo, ¿puedo ir por arriba? Voy a hacer el protip De ir por arriba, chicos A ver ¡Sí! Por arriba No hay obstáculos ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora hay que volver a ir por aquí Cuidado, Jumbi No las muevas No las muevas Que te caes Ya me acaban de mover una Bueno, 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 bueno Ahora saltamos Oh, no hace falta ni saltar En el rebotador Pedazo de parkour Oye, no está tan mal, eh Fuera bromas Igual se merece Hasta el 5 de aprobado Yo sé que el nivel Que hay ahora En los mapas del modo creativo Está literalmente Por las nubes, chicos Cualquier mapa del modo creativo Que yo cree No está Ni Oh, a un 1% Del nivel Del que están Los mapas actuales Que ya sabéis Que crean figuras Crean mapas de anime Crean mapas de Una Playstation De Sonic De Bob Esponja De todo Ay, 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 ay Me caí Por eso mismo Ay, valoro Que vuestros mapas Ojo Oh Algunos sean humildes Otros sean muy chetados Y vuestros esfuerzos Lo que más valoro Así que bueno Esto ha sido bastante fácil Ya que la mitad del parkour Te lo puedes saltar Haciendo un poquito los protips Y ahora llegamos al rebotador Y creo que ya está aquí la meta Sí, está aquí la meta Y me están esperando Mis suscri... Torres Ah Me ha troleado Me ha troleado Daniel Así que bueno chicos Si le tuviese que dar una nota a este mapa Sería un 5,5 No está nada mal Siguiente mapa Por ahí tenéis el código Y me dice Jombie He creado un mapa de Nyoraimon Es Doraemon Pero mal hecho Vamos a ver si es verdad Yo de pequeño veía a Doraemon Y sí, Nyoraimon Ahí lo pone Y me lo ha pasado MTM Misgua ¡Lujoooooo! Está increíble Está increíble A ver, a ver, a ver, a ver Chicos Vamos a ver Hay un mirador Hay un mirador Vale, si es un poco Nyoraimon Chicos A ver ¿Se parece a Doraemon? Sí ¿Está tan bien hecho como para ser el Doraemon verdadero? No Le doy un 1 de 10 Es broma, es broma Tenemos que probarlo primero chicos Vamos a ver Obviamente ya solo el hecho de crear esta pequeña Ojo Esto es difícil Esto es muy difícil El mero hecho de haber creado esta infraestructura de Doraemon Con bloques de Stumbleguys Ya tiene un mérito De la leche ¡Uh! Entonces el aprobado Yo creo que se lo va a llevar Dependiendo de cómo sea el mapa Y a ver si me lo consigo pasar Que hoy estoy faileando en la mayoría de ellos Eso es Ahora sí, ahora sí, ahora sí chicos Ahora sí Es imposible que me caiga Es imposible Es imposible Ahora me lo paso ¡Vamos! Y justo me caigo Maldita sea Siempre me pasa algo Estamos en los pies de Doraemon Y ya empiezo a ver Que tiene por aquí un pedazo de parkour No, 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 no El que ha creado el mapa este MTM está loco A ver, a ver, a ver, a ver Ya decía yo chicos Era MTM Se saben los parkours Se saben los protips Juega torneos de blockdash legendario Y de blockdash todos los días Es broma, es broma ¡No! Bueno, bueno, bueno A ver, yo digo que no me lo paso Poned por los comentarios si creéis que me lo paso Y poned la nota que le dais a cada mapa Del mapa 1 hasta el mapa 10 Los mapas que probemos Esto va a ser muy difícil Así que les tiro el emoji de Tetris Vale, perfecto Uno menos Y luego me quejo cuando me golpean a mí ¡Aaah! Me lo paso Sí ¡Oh, pero hay checkpoint! ¡No, pero de dónde ha salido tu cabezón! ¿De dónde ha salido ese Mr. Stumble? Ay, Dios mío, chicos Dos personas a la vez haciendo el parkour Pero, pero, pero Si es imposible Uy, uy, uy Hay que llegar hasta la cabeza de Doraemon Y esto no está siendo nada fácil, ¿eh? ¿Te imaginas que Doraemon gana el concurso Del mejor mapa de suscriptores? No, sería muy random ¡Sería muy random! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Pues igual se lo merece, chicos Ya estamos viendo que ahora nos lleva una plataforma hacia allí A ver, tengo que saltar en la plataforma La plataforma ahora nos lleva hasta aquí ¡Hala! Pero ¿y este parkour qué es? ¿Ese parkour qué es? Si, los bloques son minúsculos A ver Uy, lo imposible Madre mía, el que ha creado este mapa, chicos Se le ha ido un poco la cabeza Es imposible llegar a él Pues no era imposible ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, viene una plataforma Viene una plataforma Pero ahí veo un trampolín Ese trampolín no sé de qué es Vale, a ver Pero bueno Pero pon las plataformas más grandes, chaval Pon las plataformas más grandes Pero pon las más grandes ¿Cómo quieres que me suba? A ver, esto es gracioso No he escalado ni la pierna de Doraemon Y me estoy desesperando Me había subido a la plataforma Me había subido a la plataforma Chicos, atentos ¿Me subo en esta? ¿Y en esta meto así un saltito? ¿Y tengo que ir caminando? ¿O no tengo que ir caminando? ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta dónde me llevas? Hasta el trampolín Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale, chicos Me he tenido que meter en otra partida Porque antes Con tantos suscriptores Era imposible Hasta el trampolín Ya estoy Ya estoy ¿Y ahora qué? ¡No! Sigue aquí el parkour ¿En serio? ¿Tampoco me vas a subir? ¿Y ahora por dónde tengo que ir? ¡Oh, oh, oh, oh! Me acabo de perder ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Oh, oh! ¡Encontré al easter egg! ¡Uy, lo que acabo de hacer! No, no Me he perdido Me he perdido ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! Con la broma, chicos Este mapa es de los mejores Fuera bromas Al principio pensé que iba a ser De los peorcitos Cuando he visto al Doraemon Pero está muy guapo, bro He llegado literalmente Hasta el bolsillo mágico De Doraemon Pero por aquí No es Entonces ¿Por dónde debe de ser, chicos? A ver, espérate, eh Voy a activar la pelota Cuando menos se lo esperen Pelota Salto Otro salto con la pelota ¡Hola! Pero es que por aquí no es Mirad por dónde es el parkour Por ahí atrás ¡Ay, no se llega! Y si hago una pirueta Por aquí un poco rara ¡Oh! 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 ¡No me lo creo! ¡He descubierto el camino! ¡Me cago en todo! ¡Casi me sale! Vale, no me he caído hasta abajo No me he caído hasta abajo Gracias a Dios No me he caído hasta abajo ¡No! ¿Qué acabas de hacer? ¡Rebotador! Funciona, por Dios ¿Qué acaba de pasar? ¡Me ha tirado hacia abajo! Vale, estoy, estoy, estoy ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Otro trampolín! ¡Dime dónde tengo que ir! ¿Será por ahí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Y vuelvo a pillar checkpoint abajo! Este parkour es muy fácil, chicos Ya me lo he pasado dos veces Tengo que volvermelo a pasar, por favor, eh Tengo que volvermelo a pasar Confiéseme ¡Pum! 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 ¡Y se me termina el tiempo cuando estaba a punto de llegar a la cabeza de Doraemon! Otra vez perdemos ¡Y ahora la nota final! Al mapa de Doraemon le doy un 7,5 ¡Sobre 10! Así que espero que os haya gustado el vídeo, chicos Si queréis que sigamos probando mapas de suscriptores y dándoles una puntuación No olvidéis dejar vuestro like y nos vemos mañana con otra locurita por el canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!